Rubiel vuelve a ser noticia y en esta ocasión y como ocurriera desde que se hizo profesional en Praga, las nuevas sobre el colombiano son de todo menos positivas en lo que a la competición se refiere. Todos los aficionados al culturismo esperábamos volver a verlo en tarima, pero como ya ocurriera en el arrolesport, Rubiel vuelve a decepcionarnos con una salida poco inesperada y que muchos nos temíamos en esta ocasión, dejando pasar la oportunidad nada más y nada menos que del New York Pro. En este vídeo vamos a poner encima de la mesa diferentes decisiones de Rubiel que pueden ser decisivas en su carrera y no necesariamente por la vía positiva. En primer lugar, el despido del que hasta la fecha era su actual preparador, Kalid Almosinaoui. Prado ha iniciado preparación, Bais inicio, ahorita, en unas cuatro semanas, inicio pretemporal. Vamos a iniciar un nuevo proyecto con un nuevo entrenador, así que pues le estaría contando todo acerca de lo que vamos a hacer. Y espero hacer un gran papel, después también le estaría contando dónde voy a competir. En segundo lugar, Rubiel dejó al mundo del culturismo expectante con su carnet pro en Praga y el hecho de quedar tercero en su The U Pro Show solo por detrás de Chris y Samson hizo que las leyendas se fijaran en él. Así se deshacían en elogios hacia el culturista colombiano. Pese a no ser su preparador oficial, la figura de Chris Cormier se hizo grande en un Rubiel al que le estaba cambiando la vida a todos los niveles. Y atención aquí, fijaron un campeonato para debutar en Estados Unidos por encima de cualquier otro. Atentos, porque es la primera llamada al New York Pro. Rubiel llegó a ser invitado a los dos Arnold, todo un privilegio que curiosamente dejó pasar para tomarse en este caso unas vacaciones en Colombia, dedicarse a sus negocios, olvidarse de lo que es ser un profesional que tiene varias competiciones en agenda, aludir a un visado como motivo para no acudir y atención a esto, será la primera gran decepción de muchas que Cormier tendrá con su chico. Si era lo que me hubiera, me hubiera sido en y ya me hubiera sido en y ya me hubiera sido en. ¿Qué ha pasado? No, he looked, he looked, he looked, he could make the, I know he spent a long time away from his family and I think when he went back, he spent a lot of time with his family, his family lived in a rural area of Colombia, there was no gym there, nothing like that and I know he cleaned out his body. I was going to vouch for him to be here in America, but I'm not going to pay my own money to make it all happen, so that's, that's where it's going. He's got to be paid. So his sponsor didn't want him to come here to compete? Yeah, but I mean, wanting and wanting to do it, it's just not paid, that's all I got to say. Having parties and shit, he's not getting ready for no Arnold. Chris looking, Chris is disappointed. But listen, I know what I mean. If it was me, I would put my foot on the gas a month or so ago. Así llegamos al tercer gran error de Rubiel, los errores a nivel comunicacional, que ya le condenaron con las leyendas en el Arnold y que se iba a repetir en el New York Pro, lejos de abandonar, centrarse en los negocios y dejar la competición para más adelante, le puso empeño en demostrar al mundo que iba a salir en el New York Pro mientras todos veíamos que su físico no estaba para competir. El principal problema es que la persona que está detrás del torneo es este hombre, Steve Weyberger, el juez central del Olympia, que deseaba tenerlo en su campeonato. Llegamos así al cuarto error, la decepción. Viendo la progresión de un Rubiel nada centrado en la preparación a falta de ocho semanas para el evento, a Denis James se la pagó el amor por el colombiano y mientras hace unos meses veía una futura superestrella, ahora se retractaba de esta manera. Y el plan B de Rubiel no ha sido otro que el que siempre ha demostrado ser su plan A, hacer dinero, aprovechar el interés de las marcas y dejar la competición en un segundo plano. Hasta tal punto llegaba la realidad de que no iba a competir en el New York Pro, que así vaticiré hace dos semanas algo que iba a pasar con Rubiel y que sería la excusa perfecta para no acudir a la cita. Yo dije que en estas diez semanas algo va a pasar con Rubiel. Bien visado, bien me duele aquí, bien lo que sea. O sea, lo que sí que tengo claro que no va a ocurrir es que él dé la cara y diga señores, no llego al New York Pro. Y una cosa, en el Arnold Sport se escapó porque él en ningún momento confirmó su presencia. Un poco lo que ha pasado con Javi, siempre estaba como pending. Pero en el New York Pro, y hay documentos, no solamente grabados, sino también de su Instagram, afirmando que va a ir al New York Pro. Y de estas palabras llegamos al quinto error capital de Rubiel, la venganza. De todos es sabido que en Estados Unidos no gusta cuando se les decepciona y tienden a marcarte. Lo vimos con Bill Ramy hace unos años y en esta ocasión puede ocurrirle a Rubiel con esta baja repentina del torneo de Steve. Y en esta ocasión, una cosa es joder a Arnold, que todavía tiene un pase, no está bien, no es lo suyo, yo no le tocaría mucho los huevos a Arnold, pero otra cosa muy diferente es joder a Steve Weiberger, que es el juez principal del Olimpia. Es el tío que si algún día llegas a la Olimpia, tú vas a estar arriba y él va a estar abajo. Y es un tío que ya ha reclamado desde que saliste en el evento de Praga, que quiere tenerte en su evento. Y ahora tú, que tienes esa posibilidad, la cagas. Cuidadito, ¿eh? Y ahora llega el momento que tanto me gusta, el momento en el que vosotros sois los grandes protagonistas del vídeo y me dejáis en la caja de comentarios cómo veis toda esta situación de Rubiel. ¿Creéis que se está equivocando en la gestión de su carrera? ¿Pensáis, por otro lado, que puede ser para él más importante el motivo económico y tiene que aprovechar la cresta de la ola? Recordad que os lo da a todos en la caja de comentarios. Suscribíos al canal, porque cada día somos más gracias a vosotros y os puedo traer este tipo de vídeos para que los podáis disfrutar. Y por supuesto, dadle un fuerte like.